El viaje de Jan Llamán a Barcelona ha sido como un torbellino de emociones, marcado por gestos de amor y apoyo, pero también por controversias y descontento entre algunos de sus supuestos seguidores. La segunda parada del Braid World Tour 2024 fue una experiencia llena de emociones intensas y momentos inolvidables. Jan compartió con sus fans el cálido agradecimiento por el apoyo recibido y los gestos infinitos de afecto que lo impulsan a seguir adelante. En su visita al Hospital Universitario Valle de Brón el 11 de febrero de 2024, Jan fue recibido con calidez y afecto por algunos de sus fans, quienes le brindaron su apoyo incondicional en su labor solidaria. Sin embargo, detrás de las apariencias se escondía una sombra de descontento que marcó su despedida de la ciudad, puesto no hablamos de los fans que estaban allí, sino todo lo relacionado con el evento anterior en la presentación en su primer día en la ciudad. Durante su estancia en Barcelona, Jan Llamán se encontró con una situación inesperada, la molestia de algunos supuestos fans que expresaron su descontento en redes sociales debido a la falta de atención personalizada durante un evento organizado en su honor. Muchos esperaban poder tomarse fotos con él y obtener su autógrafo, pero se encontraron, según ellos, con una situación caótica y decepcionante. Las críticas y comentarios negativos hacia Jan Llamán inundaron las redes sociales, acusándolo de no satisfacer las expectativas y exigencias de sus seguidores. Sin embargo, el actor no tardó en responder a través de un comunicado oficial emitido desde su fundación, dejando claro que él no era responsable de la organización del evento y que los fallos eran responsabilidad de los organizadores. La frustración y la indignación se hicieron evidentes entre aquellos que asistieron al evento, describiendo una situación caótica y desorganizada que dejó un mal sabor de boca. Por supuesto, desde aquí reiteramos que todo esto es producto de una mala organización y que el actor fue solamente invitado por estos organizadores. Muchos de los asistentes sí se sintieron decepcionados por la falta de organización y la imposibilidad de interactuar con Jan Llamán como esperaban. El actor también remarcó que estos encuentros no hace a pesar de que el evento no sea de promoción de novelas o de sus productos, sino para apoyar a su fundación. La controversia resalta la importancia de una gestión adecuada de los eventos y la comunicación transparente con los seguidores. Aunque Jan Llamán no tuvo la culpa de la mala experiencia vivida por algunos de sus seguidores, la situación sirve como recordatorio de los desafíos que pueden surgir en la organización de eventos de este tipo. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Jan Llamán se despide de Barcelona con gratitud por el apoyo recibido y con la promesa de regresar pronto para reencontrarse con sus fans en mejores condiciones. Su compromiso con la solidaridad y la ayuda a los más necesitados sigue intacto y su legión de seguidores continuará respaldándolo en cada paso de su camino. No olvides suscribirte para no perderte ni una sola noticia emocionante que lujó abundancia y éxito. Estamos comprometidos a mantenerte al tanto de las noticias más deslumbrantes del mundo de la farándula. Tu apoyo constante nos impulsa a seguir vendiéndote contenido de calidad emocionante pero sobre todo verdadero. Nos despedimos por ahora pero la emoción continúa. Mantente conectado con nosotros para futuras exclusivas y eventos glamorosos. Hasta la próxima amantes del lujo y el éxito. Un enorme abrazo y nos vemos muy pronto.